El mercado sigue siendo alcista. Los resultados de los grandes valores están siendo buenos y el mercado está premiando a las compañías que están batiendo récords y que tienen el favor de los inversores, pero el que no cumple está sufriendo en bolsa. Vamos a ver en los siguientes gráficos qué es lo que está pasando en el mercado en estos momentos. Los inversores están apostando desde hace unos años por los valores de calidad, grandes valores con ventajas competitivas únicas y que les hacen cotizar a unos múltiplos mucho mayores. Si miramos este gráfico podemos ver una comparativa sobre cómo se han comportado los distintos tipos de compañías en los mercados, tanto las de calidad, las value, las de crecimiento y la media normal. Las acciones de calidad son las que más han subido en el mercado. ¿Tiene calidad en su cartera? En la cartera de estrategias de inversión, sí. Una mega tendencia que está pasando en los mercados es la concentración que existe entre los grandes ganadores en bolsa y el resto. Podemos observar cómo los 10 valores más grandes del SP500 superan ya el 32% del índice y cada vez que entra dinero en los fondos indexados automáticamente les entra a estos valores la parte proporcional. Son valores líderes en los índices y además con el mercado de los flujos de fondo a su favor. Y el mercado está alcista no sólo por la entrada de flujos de fondos a nivel de derivados. Los traders han construido la mayor posición de futuro sobre Nasdaq y SP500 de la historia. Pero esto no sólo está ocurriendo en los mercados de Estados Unidos. En Europa está ocurriendo lo mismo. Se habla mucho de los siete magníficos, pero las granolas, empresas como Nestlé, Novartis, Novo Nordics, L'Oreal o AstraZeneca lo han hecho incluso mejor. Los inversores nos preguntamos si con estas valoraciones y estas rentabilidades en bolsa no estaremos ante una gran burbuja. Bueno, pues podemos ver en el siguiente gráfico comparativo sobre cómo estaban las valoraciones de las compañías cuando vinieron el pinchazo de las diferentes burbujas. Parece que a esto aún le queda recorrido. Y recordemos que es año electoral en Estados Unidos. Porque si intentamos aterrizar las previsiones económicas de las diferentes áreas geográficas, podemos ver que en principio hay crecimiento. Quizás es curioso ver que Estados Unidos puede ir de más a menos mientras que Europa parece ir al revés. Así crecerán las distintas regiones económicas según Barclays. Y hablando de indicadores hay un valor que dice mucho sobre cómo está el consumo y la economía. Y no es otro que la cadena de supermercados Walmart. Pues vean su gráfico a ver si esto les dice que viene una gran recesión. Y si nos fijamos, bajando de la macro a los resultados empresariales, vemos que los beneficios empresariales por regiones son casi todos alcistas. Menos Japón, que parece que seguirá estancado a pesar de que es el mercado que más ha subido a nivel general en 2023 y lo que llevamos de 2024. Pero como les decía antes, el mercado premia a los ganadores y castiga a los que no cumplen. Con unas valoraciones de locura, el problema es que la volatilidad está alta en los valores y ante la no consecución de objetivos ocurre lo siguiente. Ojo con las caídas. Miren lo que le ocurre a una empresa de semiconductores. Estamos viendo en muchos casos que las caídas están cercanas al 30%. En estos movimientos tan abruptos, los stops poco sirven. Si vemos los ganadores tanto del mercado de España como de Estados Unidos, podemos ver la diferencia de rentabilidades. Pero entiendan que en estas rentabilidades también hay mucha euforia y en caso de no cumplir, ya saben lo que ocurrirá. Estas son las acciones que más han subido en España en el último mes. Y a continuación, las acciones que más han subido en el SP500. Unas subidas mucho más altas, pero ya hemos visto antes cómo se las gasta el mercado. Ante el menor síntoma de no cumplir expectativas, caerán un 30% en bolsa. Los inversores deben conocer dónde están invirtiendo y utilizar herramientas profesionales como nuestros indicadores premium para conocer la fuerza del mercado a medio y largo plazo. Pero también hay que saber gestionar una cartera y sus posiciones ante estos movimientos tan abruptos. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en estrategiasdeinversión.com y apuntarte a nuestros boletines e informes de inversión que hacemos diariamente. Haz clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!